Hola, ¿cómo están? Bienvenidos sean a un video más de el canal. El día de hoy amigos tenemos esta información importante, información para compartir con todos ustedes. Justamente amigos, las autoridades en Italia acaban de declarar estado de emergencia por incendios forestales en Cerdeña. Según lo que se maneja, esta información es de último instante. Se mencionan que los incendios forestales el día de hoy en Cerdeña, Italia, han causado que más de 400 personas sean evacuadas de dichas zonas porque, como podemos apreciar en las imágenes, el fuego ha prácticamente abarcado grandes campos y grandes hectáreas, como se aprecia en las imágenes, y, por lo tanto, ha causado daños materiales y también ha puesto en peligro la vida de otras personas. Es por eso, amigos, que en Italia se ha dictado estado de emergencia por incendios forestales en Cerdeña. Es así, amigos, entonces que las autoridades ya trabajan justamente para poder controlar este incendio forestal. Como podemos ver en las imágenes, es un gran incendio que se ha desatado el día de hoy. Por lo tanto, entonces ya se está trabajando para poder controlar este hecho, el cual ha provocado daños materiales y también daños personales, ya que las personas han tenido que ser evacuadas, alrededor de 400 personas, para que puedan poner a salvo sus vidas. Muy bien, amigos, entonces esa es la información que nos llega justamente desde Cerdeña, Italia. Entonces, amigos, estaremos ampliando la información en los próximos videos. Cuídense bastante, ya será conmigo. Hasta la próxima.